Y uno de esos ejercicios era ser indigente. Y el ejercicio era, primero, una semana, escoger a un indigente y observarlo. Salí de mi casa y empecé a buscar a un indigente y de repente encontré a uno, ¿no? Y lo empecé a observar, lo empecé a observar. Estuve ahí bastante presente observándolo. Sin hacer contacto. Sin hacer contacto. Y después el ejercicio era que un día antes de salir a ser indigente, porque el ejercicio del indigente era dos días a hacerte indigente, era hablar con esta persona que habías escogido y ofrecerle cambiarle la ropa. Lo que realmente aprendí en eso fue mucha empatía. Y yo creo que es algo que muchas veces no los vemos en los indigentes, ¿no? Como que los vemos como entes aparte de nuestra vida, ¿no? Y es como, pues, y aparte ahí viene mucho juicio, ¿no? Pues, ¿qué haces ahí? Ponte a trabajar, ¿no? Eres un huevón, etcétera, ¿no? Lo que yo sentí fue muchísima empatía y tratar de entender qué tuvo que haber pasado en su cabeza y qué tuvo que haber pasado en su vida para llegar a esa situación, ¿no? Y tratar de entenderme a mí qué tendría que pasar en mi vida para que yo llegara ahí. Y entonces ofreces cambiarle la ropa. Entonces ofreces cambiar la ropa. Y la idea era ofrecerle cambiar la ropa pues para que tú te pusieras su ropa, ¿no? Y entonces la experiencia del indigente la vivieras con la ropa del indigente. Trabajar en ese miedo, decir, bueno, pues, ¿quién sabe qué vaya a pasar? ¿No? No sé cuál va a ser la reacción de este cuate. Y después, obviamente, eso me iba a ayudar para el trabajo posterior de realmente vivir la experiencia del indigente. Entonces, pues voy, le pido la ropa y dicho y hecho. O sea, me menta la madre. No me acuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero el approach fue un poco como desde el servicio, ¿no? Que a lo mejor ahí estuvo mal. Oye, me gustaría... Condescendiente. Pues sí, me gustaría a lo mejor, este, pues, darte mi ropa, ¿no? Este, a lo mejor te ayuda, está limpia, este, seguramente, ¿no? Te caería bien, etcétera, te la cambio. Este, y yo creo que... O sea, tú te acercaste desde un punto de vista a hacer un buen trade en su mente. En su mente. En su mente. Esa era una estrategia, ¿no? Era una estrategia mía. Este, pero a lo mejor él lo percibió desde un lado, pues, como, ¿y tú qué? ¿No? O sea, tú porque sabes qué es lo que yo necesito. Llégale, ¿no? Entonces, bueno, últimamente no se dio esa parte del proceso, ¿no? No me pude poner la ropa del indigente. Pero, bueno, había un plan B, que si no podías hacer eso, este, pues, tenías que, pues, tratar de llegar un poco a esas circunstancias y situaciones en donde no te podías bañar tres días antes, ni lavar los dientes, ni nada. O sea, tratar de estar un poquito, ¿no? Más en situación, que obviamente nunca vas a llegar, pero más en situación de calle. Y a partir de ahí, pues, entrar al proceso de salir a la calle y ser el indigente. ¿Y cómo fue la experiencia de ser un indigente por dos días? Fue, pues, fue muy retadora. Fue al principio, pues, como muy en automático, de, bueno, pues, venga, vamos a ver qué pasa, ¿no? Obviamente, pues, hay que poner el contexto que yo estaba chiquillo. Yo tenía 20 años, no tenía mucha conciencia de lo que estaba haciendo. Y, pues, como que me dejé en el ejercicio. Fue una experiencia de salir de mi casa, ¿no? Sin un peso, sin nada. Tratar de llegar a donde quería llegar, que me fui ahí a un mercado por la raza, me acuerdo. Porque dije, bueno, pues, ¿cómo sobrevivo, no? Pues, voy a estar cerca de donde haya comida. A ver si alguien me puede dar comida. Voy a pedir algo de dinero. Porque la idea era, pues, hacer todo el ejercicio y después, pues, con lo que ganabas, pues, sobrevivir, ¿no? Ese día o dos días que vas a estar y poder regresar a tu casa, ¿no? Entonces, fui a este lugar. Pues, ahí primero pedí algo de dinero, cinco pesos. Me pude subir al metro. Me fui a este sitio y estuve todo el día en el mercado haciendo este ejercicio de pedir. Creo que el primer gran choque es el ejercicio de pedir, ¿no? Me das dinero, así por nada, ¿no? Porque yo siempre estoy, también he estado muy acostumbrado desde esta parte del significado de la valía que yo tengo que dar muchísimo más valor del que recibo. Siempre estoy tratando de dar más valor del que recibo, ¿no? En mis relaciones, en mis trabajos, etcétera. Y esta parte de solamente pedir por pedir, ¿no? Sin ningún tipo de valor que tú le estás dando a la sociedad es fuertísimo, ¿no? Confrontarte como con esa, encuadrarte y decir, dame dinero, no tengo nada que ofreste, solo dame dinero. Entonces, ese fue el primer gran aprendizaje. Y el segundo, que después analizándolo tuvo todo que ver con mi vida, fue un comentario que me dijo una señora que me acabó perfecto, que me dijo, mírate nada más, tan guapito y tan huevón, cabrón. No sirves para nada, ¿no? Entonces, fue como un choque que me recordó todo mi proceso, ¿no? Este proceso del juego de, sí, del juego del significado, del juego de que siempre me había creído igual, pues como el guapito hubiera jugado ese juego y el juego del significado de si sirvo para algo, si soy un chingón, y que otra persona te diga, aquí está tu issue, ¿no? Tu issue es el significado, tu issue es la valía, vela a trabajar, ¿no? Entonces, me acuerdo que ahí me quedé como bastante frío y, bueno, últimamente, pues pude lograr la experiencia, pude perder dinero, pude comer, pude regresar a mi casa y es algo que me dejó muchos aprendizajes. ¿Hay algo que hayas adoptado o aprendido en esa experiencia que hoy todavía utilizas o recuerdas, aplicas en situaciones muy particulares? Creo que, dos, el juicio de la gente externa, no tomarlo mucho en cuenta o mínimo analizar de dónde puede venir su juicio, ¿no? O sea, el juicio que me dio esta señora, pues no tenía ni idea yo qué estaba pasando. O sea, ni siquiera sabía que yo no era un indigente, solamente era un ejercicio que estaba haciendo desarrollo personal. Entonces, el entender que muchas veces el juicio de las personas está totalmente nublado y que no entiende nada de tu contexto es algo que me ha ayudado mucho. Y la segunda tiene que ver con el indigente, como con la empatía con el indigente, en tratar de ser empático con las personas, en entender esa perspectiva y también tratar de ayudar, ¿no? Y tratar de hacer estos... Hay veces que yo me salgo los domingos de mi casa, vivo ahí en Polanco, me salgo y con la intención nada más como de hacer este single act of kindness, ¿ya sabes? Es decir, bueno, me salgo de mi casa con 500 pesos, 1000 pesos y voy y digo, bueno, pues voy a tratar de buscar a una persona nada más a nivel de conciencia y pues regalarle esto nada más porque sí. ¡Gracias! ¡Gracias!